Así es, muchas gracias y muy buenos días compañera Franci Orellana y a todos nuestros televidentes. Bueno, lamentable noticia la que se ha pues registrado este día en el sector de Jesús de Otoro en Intibuca, donde supuestamente la propia madre habría asesinado a sus dos hijos de 8 y de 9 años de edad. Ambos ya han sido pues ingresados al Centro de Medicina Legal y Ciencia Forense, siendo identificados como Edil Oquelí Muñoz Domínguez de 10 años de edad. De igual forma su hermanito Steven Ventura Muñoz Domínguez de 8 años de edad. Los cuerpecitos de estos dos menores pues ya han ingresado a los fríos depósitos de medicina forense, pero de inmediato converso con la vocera del Centro de Medicina Legal y Ciencia Forense, Isa Alvarado, para que nos dé mayores detalles acerca de esta lamentable noticia. Isa, ya hace aproximadamente una hora que han ingresado pues estos dos pequeños. ¿Qué prosigue en estos momentos? Un placer saludar. Así es, pues hace unos minutos ingresaron, trasladaron de la Fiscalía de la Esperanza Intibuca a los dos menores aquí al Departamento de Patología Forense para que los médicos le practiquen la autopsia médico legal. Los nombres pues de los menores corresponden a Steven y a Edil Okeli Muñoz Domínguez. Los médicos les practicarán la autopsia médico legal y en su momento determinarán cuál fue la causa y manera de muerte de estos dos hermanitos. Este procedimiento más o menos cuánto tiempo demorará porque al parecer la información que se maneja de primera mano es que la madre los habría asesinado supuestamente y metiéndoles o ingiriéndoles pastillas de curar frijoles al interior de un churro. Bueno, para determinar que fue una muerte por asfixia química, esperemos los resultados del laboratorio de toxicología forense. Serán ellos, ¿verdad?, que realizarán los análisis, los médicos dejarán todas las muestras, de igual forma las mandarán al laboratorio de histopatología y ellos analizarán estas muestras y determinarán cuál fue la causa y manera de muerte de los dos hermanitos. Ahora, tenemos entendido, bueno, ya la madre fue arrestada en una pronta acción por miembros de la Policía Nacional en el sector, pues, antes mencionado, donde se registró esta trágica noticia. Ahora, ¿la madre va a ser remitida hacia un centro forense para ser analizada a ver si ya tiene problemas psicológicos? ¿Va a ser analizada en Jesús de Otoro o va a ser remitida aquí a la capital de la República? Recordemos que desde el momento que los fiscales realizaron el levantamiento cadavérico, toman el control de la investigación, le hacen las evaluaciones en todo Honduras. Hay médicos forenses donde ellos, pues, hacen los levantamientos cadavéricos, trasladan los cuerpos de los menores y los médicos de clínica realizan las evaluaciones, pues, a la madre. Esas ya son investigaciones que las realizan los fiscales porque son ellos los que dirigen técnica y jurídicamente las investigaciones. ¿Tiene conocimiento si ya llegaron algunos familiares de estos dos menores? Sí, ya se presentaron familiares de los dos niños, pero recordemos que cuando se les practica una autopsia médico legal a un menor lleva su tiempo, ya que los médicos verifican si este menor no había sido víctima de maltrato infantil y todo eso ellos lo van estableciendo en su dictamen médico legal, el cual es trasladado a la sección de muertes de menores de la Fiscalía Especial, de la Fiscalía Especial delitos contra la vida. Bueno, muchas gracias a Isa Alvarado, quien es la vocera del Centro de Medicina Legal y Ciencia Forense. Bueno, compañeros, déjeme informarle que esta es una trágica noticia. Hay mucha rabia, hay mucha tristeza, hay mucha conmoción en los pobladores de Jesús de Otoro, Intibucá. Pero aquí ya van a ser las autoridades que realmente investiguen qué fue lo que sucedió. Nosotros no podemos juzgar. Esa es la información que se maneja de primera mano, es que al parecer la madre de estos dos menores tomó esta fatal decisión porque se dejó con su pareja sentimental. Imagínense ustedes qué lamentable, se la desquitó con sus dos hijos. También, compañeros, déjeme informarles, entre otras noticias, ya a unos pocos minutos, familiares van a retirar del Centro de Medicina Legal y Ciencia Forense el cuerpo de un militar, un miembro de la institución naval, quien falleció en la emergencia del hospital escuela, luego que fue trasladado desde Danglí, el Paraíso, quien tuvo un accidente en motocicleta. Gravemente herido fue remitido hacia la capital. Al momento que estaba recibiendo la asistencia médica, lamentablemente, se reportó su fallecimiento debido a la gravedad de las heridas. Quien en vida respondía al nombre de Jairo García Muñoz, quien iba a cumplir 21 años de edad. Compañeras, esto es lo que nosotros les podemos informar a esta hora de la mañana, junto a mi compañero Gerson López. Si no tienen consultas, retornamos nuevamente con ustedes. Buenos días.